¡Ay! Hoy te vi con sol y tu mirada me dice que no estás bien Te impure que siempre estaré y a pesar del tiempo yo te esperaré Te lo pasó por parte como yo no lo sé, él no conoce cada espacio de la tuya Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo Oye, ¿cómo dice? Cuando tú me llamas, soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú me llamas, soy el que te llamó y el que te lo da hoy Tu noche se robó un beso, una noche lloviendo Juntados terminamos haciendo el amor El que no extraña tu cuerpo, en mi boca tus besos Dime tú si me extrañas, ¿cómo lo odio? Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te llamó y el que te lo da hoy Oye, ¿escuchen el swing de los niños? ¡No! ¡Muente de vidrio! Tan solida y tu mirada me dice que no estás bien Te juré, que siempre estaré Y a pesar del tiempo yo te esperaré Que nunca supo amarte como yo lo sé Que no conocí nada después yo de tu piel Sé que no sé qué es mejor pero te diré Que no sabes cómo te diré Oye, la última vez, ¿cómo dice? ¿Cuánto? Tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da ¿Cuánto? Tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da ¿Cuánto? Tú me llamas, soy el que te lo da Oye, yo quiero bailar todo el mundo moviendo la cinturiga Cintura, 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 cintura Guamati, llegando adelante Gracias, gracias, sí señor Guamati, guamati, guamati